Desde Santa Capital, para toda la Argentina, Norte, Sur, Este y Oeste, esto es lo nuevo nuevito de la banda. La banda continúa, a la voz carnita de los valles canchaquíes, la sala y una cantón. Y dame, solo una noche de amor escondidos, quiero tenerte de nuevo conmigo, entre tus brazos amanecer. Y dame, quiero vivir volando en tus manos, quiero que estés por siempre a mi lado, entre tus brazos amanecer. Y eh, déjame amarte, beso a beso, piel a piel, toda la vida, solo tuyo quiero ser, quiero entregarte, tantas noches de placer. Dame tu amor, tú no, déjame amarte, beso a beso, piel a piel, toda la vida, solo tuyo quiero ser. Quiero entregarte, tantas noches de placer. Déjame tu amor, tu amor, déjame amarte, amor, una vez más, déjame amarte. Dame, solo una noche de amor escondidos, quiero tenerte de nuevo conmigo. Y dame, solo una noche de amor escondidos, quiero tenerte de nuevo conmigo, entre tus brazos amanecer. Y eh, quédame, quiero vivir volando en tus manos, quiero que estés por siempre a mi lado, entre tus brazos amanecer. Y eh, déjame amarte, beso a beso, piel a piel, toda la vida, solo tuyo quiero ser, quiero entregarte, tantas noches de placer. Dame tu amor, tú no, déjame amarte, beso a beso, piel a piel, toda la vida, solo tuyo quiero ser, quiero entregarte, tantas noches de placer. Y llora, 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 llora esa guitarra. Amigo, güey, para todas las presumidas, te salta la linda, con mucho cariño. Sos una chica presumida, que me propones al bailar, mueve, que mueve tus caderas, cuánto me pongo a cantar, presumida. Sos una chica presumida, que me propones al bailar, nueve, que mueve tus caderas, cuánto me pongo a cantar, presumida. Con mucho cariño, para la familia llora, presumida eres tú, atrevida para bendir, cuando bailo junto a mí, presumida. Muy bonita eres tú, me provocas con tu mirar, cuando canta esta canción, presumida. Para la familia Gutiérrez, coronel, desde Glantaz, barrio San Cayetano, báilalo, báilalo. Sos una chica presumida, que me propones al bailar, mueve, que mueve tus caderas, cuánto me pongo a cantar, presumida. Sos una chica presumida, que me propones al bailar, mueve, que mueve tus caderas, cuánto me pongo a cantar, presumida. Presumida eres tú, atrevida para bendir, cuando bailes junto a mí, presumida. Muy bonita eres tú, me provocas con tu mirar, cuando canta esta canción, presumida. Y esto va, para San Antonio de los Cobres, Catua, Hola Capato, Hola Grande, báilalo, báilalo, báilalo. La noche tiene sus plegias de amor, a donde van a morir las palabras, donde amanece febril la ilusión, y se despoja de penas el alma, con las astillas de alto un corazón. Los ricos en cielo de dudas que estallan, si no hay preguntas que mueren de amor, y no hay respuestas que pueden calmar el as. Miénteme, pero no pongas el dedo en la chaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal, y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la chaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal, y me lastiman de penas el alma. Para vos, que ya me mentiste, y sigues mintiendo, Miénteme. El día sueña en su espejo de sol, donde se mira a triunfar la esperanza, al despierto otro sueño de amor, para volver a creer en mañana, creando el fondo de aquel corazón. Los ricos en cielo de dudas que callan, si no hay preguntas que mueren de amor, y no hay respuesta que puedan calmarlas. Miénteme, pero no pongas el dedo en la chaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal, y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la chaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal, y me lastiman de penas el alma. Para vos, amigo Hugo Bautista, y miñatito Gómez, una cervecita por favor, para la familia Quintinorce. Miénteme, pero no pongas el dedo en la chaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal, y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la chaga, no quiero hablar ni de ti ni de mí, no quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal, y me lastiman de penas el alma. Miénteme, miénteme mi amor. Para que los goces, no fallate, animan a San Carlos, y angastaco, gótalo, 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 para vos, San José de Oquera, y tan rico. Cuando la luz de tus ojos, te lo nombraron mis sentimientos, sentí que no me querías, me sentí nuestro amor muriendo, se me vino el mundo encima, después con el alma te estaba queriendo, te voy a morir de amor, te separa mi lamento, sé que tienes otro amor, y me dejas sin tus besos, morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más, sé que con amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer, morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar, he decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón, de mi mente y de mi corazón. Cuando la luz de tus ojos, te lo nombraron mis sentimientos, sentí que no me querías, me sentí nuestro amor muriendo, se me vino el mundo encima, después con el alma te estaba queriendo, me voy a morir de amor, te separa mis lamentos, me canciones otro amor, y me dejas sin tus besos, morir de amor no se puede morir, menos por ti que no me quieres más, sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer, morir de amor no se puede morir, ese gusto no te voy a dar, he decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón, de mi mente y de mi corazón. ¿Por qué nadie se puede morir de amor? ¿O no amigo Moisés? Con mucho cariño para esta mujer que amo, con todo mi corazón, para vos, Isabel Canavides, te amo mamá. En mi rosal de querer, múltiples rosas o encuentro, en mi rosal de querer, múltiples rosas o encuentro, blancas, rosas, amarillas, pero ninguna en mi vida, de jardinero llegó, a perfumar mi camino, como lo hiciste vos, a perfumar mi camino, como lo hiciste vos, sé que me quieres, te quiero, jamás dejaré de amarte, sos la mujer de mi vida, esposa, novia y amante. A vos, mi vida, te canto, porque nací para amarte, a vos, mi vida, te canto, porque nací para amarte. A vos, a vos, mi vida, a vos, te canto, porque nací, porque nací para amarte. Para vos, Gabina Sosa, con mucho cariño. En mi rosal del querer, múltiples rosas o encuentro, en mi rosal del querer, múltiples rosas o encuentro, tantas rosas amarillas, pero ninguna en mi vida, de jardinero llegó, a perfumar mi camino, como lo hiciste vos, a perfumar mi camino, como lo hiciste vos, sé que me quieres, te quiero, jamás dejaré de amarte, sos la mujer de mi vida, esposa, novia y amante. A vos, mi vida, te canto, porque nací para amarte. A vos, mi vida, te canto, porque nací para amarte. Un saludo, con mucho amor, para vos, Carina, y Francesa Maite, las amo. Para todos los alrededores, mi salta capital, los valles calchaquíes, nos sabemos, Bayogasta, Calqui, Secantax, Molinos, La Laguna, el Udacatao, y nuestro querido, Briadito. Para San Lorenzo, para la familia Mamaní, y Canavides, para la familia Díaz, con mucho cariño, y estamos saludando, a la familia Farfán, y a Ramayos, parte del amigo Nikito. Mateo, Maxi, Nico, Ema, Willy, Bian, Juan, Moisés, y el Negrito Rocky, somos la banda, la banda, continúa, para el amigo Julio Rojas, para vos amigo Alberto Bautista, con mucho cariño. Música 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 Música